Este día 1 de julio recordamos el nacimiento y vida de Charles Loughton. Nació en Scarborough el 1 de julio de 1899. Falleció en Los Ángeles el 15 de diciembre de 1962. Charles Loughton fue un actor y director de cine y teatro británico. Nació analizado estadounidense en 1950. Charles Loughton nació el 1 de julio de 1899 en la villa costera de Scarborough. Sus padres eran hosteleros y planeaban que Charles, el primogénito de sus tres hijos, lo sucediera en el negocio familiar. Pero Loughton se sintió atraído por el mundo del espectáculo desde temprana edad. Empezó a trabajar en cine y participó en cortometrajes experimentales con guión de H. J. Wells, protagonizados por su compañera sentimental y dirigidos por Ivor Montago. Blue Bottles, The Tonic y Day Trins. También trabajó en filmes de cuota apresuradas producciones para cubrir la cuota de filmes ingleses establecidas por el gobierno británico. Como Comets, Waltz o Town River. Y más notablemente apareció brevemente como cliente impertinente de un club nocturno en Piccadilly, de Elwald Andrea Dupont. Su paso por los escenarios de Nueva York y Chicago llamó la atención de los cazadores de talento de Hollywood. Loughton firmó un contrato con la Paramount para interpretar a un capitán de submarino enloquecido por los celos entre la espada y la pared. Aunque antes quizás hizo una película para Universal, The Old Dark House, como uno de los viajeros atrapados por el mal tiempo en una decrépita mansión. Loughton era conocido por su intensa implicación en el trabajo, que él consideraba más que una profesión, un arte creativo a la altura de las creaciones musicales, pictóricas o literarias. Desde la noche del cazador hasta su muerte, Loughton hizo cuatro películas. Charles Loughton falleció el 15 de diciembre de 1962 a la edad de 63 años. Esto fue Parte de la Vida e Historia de Charles Loughton, recordando la fecha de su nacimiento este día 1 de julio, para el cine, la tele y Mickey and Donnie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!